Bueno, y de inmediato vamos a establecer un contacto vía Skype con José Antonio Ortega, presidente del Consejo Mexicano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. José Antonio, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Bien, Andrea. Gracias. Bueno, para nosotros es sumamente importante conversar con usted este día para que nos explique el porqué de estos resultados, el porqué Honduras logra bajar estos índices de criminalidad y ciudades tan emblemáticas como San Pedro Sula, que se encontraba en el tercer puesto como una de las ciudades más peligrosas, o Tegucigalpa, que estaba en el cuarto lugar como entre las ciudades más peligrosas, pasaron a posiciones de la 26 y la 35, saliendo de la lista de las 25 ciudades más peligrosas del mundo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, lo dijimos en nuestro boletín y lo dijimos el día que hicimos la exposición ante los medios de comunicación. Nos parece que en Honduras las autoridades hicieron un esfuerzo muy importante en el sentido de abatir la impunidad en todos los delitos, incluido el homicidio doloso, y además ir enfrentando esos grupos criminales que se insertan en las pandillas y las pandillas que están peleando las plazas hicieron ahí un trabajo bastante importante, lo mismo que en las prisiones. Aplicar la ley, abatir impunidad, desarticular estos grupos criminales de las pandillas es lo que hace que las dos ciudades que más violencia tenían en Honduras, tanto San Pedro Sula como Distrito Central o Tegucigalpa, hayan bajado la violencia en un caso 54% en un año, como es San Pedro Sula, no solamente estaba en el tercer lugar en 2016, sino que hubo años en que ocupó el primer lugar de las ciudades más violentas del mundo en homicidios dolosos. ¿Cuál es la razón? El trabajo de la autoridad. Sin duda una labor loable, que vale la pena resaltar desde el gobierno hondureño, el poder bajar estos índices de criminalidad en estas dos ciudades tan emblemáticas y como usted lo dice, que por mucho tiempo estuvieron en los primeros lugares de las ciudades más peligrosas del mundo. ¿Pero qué pasó en Guatemala? Entonces en Guatemala no se está llevando a cabo, por ejemplo, en Ciudad de Guatemala, esta misma lucha contra la criminalidad, porque vemos que a pesar de que disminuyó en el ranking, no precisamente disminuyó sus índices. No, ya que aumentaron los homicidios y la tasa también. Entonces ahí me parece que no está haciendo la autoridad la política pública que debe de hacer, que es abatir la impunidad. No lo está haciendo. Nosotros lo venimos haciendo, este estudio, desde hace 10 años y lo que medimos son los homicidios dolosos, los homicidios intencionales para ver la violencia que hay en las ciudades de más de 300 mil habitantes donde la información sea asequible a través del Internet y que no estén en guerra esos países. Y así es como sacamos nuestro listado. Entonces, Guatemala, no veo que estén haciendo la tarea, no veo que la autoridad les preocupe mucho esta situación de los homicidios dolosos y por esa razón es que no han modificado, no han mejorado y siguen ahí estancados en los lugares 23, 24. 24 ahora y 23 el año 2016. Fíjese, José Antonio, precisamente la semana pasada, la semana anterior, el presidente de Guatemala, el presidente Jimmy Morales, anunciaba la desmilitarización de las calles. Es decir, él va a retirar a partir del 1 de abril al ejército de las calles y va a dejar en manos de la Policía Nacional Civil la seguridad ciudadana. ¿Cree usted que esta desmilitarización ayude a disminuir estos índices de criminalidad o por el contrario, aumenta? Todo depende de la preparación que tenga la autoridad civil, la Policía Civil, la Policía Nacional. Si la Policía Nacional está preparada, si la Policía Nacional está capacitada, si son honestos, si hacen su trabajo, si se imponen metas, evidentemente que va a ayudar. Si no lo están, pues evidentemente que van a sufrir las consecuencias. ¿Qué pasa en Los Cabos en México? ¿Por qué está liderando el ranking de las ciudades más peligrosas del mundo? Porque hay dos grupos criminales que se están disputando la plaza y evidentemente subió la cantidad de homicidios. En 2016 tuvieron 61 y en 2017 tuvieron 365. Entonces, ese incremento de más del 500% los lleva a una tasa de 111.33, lo que hace que sea la ciudad más peligrosa en el mundo en cuanto a homicidios dolosos. En general, pues la región centroamericana, el Triángulo Norte específicamente, México también, muchas ciudades de México o algunas ciudades de México, siempre están figurando en estas listas de las ciudades más peligrosas del mundo. Quizás no entre las primeras 25, pero sí están entre las primeras 30 o se encuentran entre las primeras 30 ciudades. Y sin duda, este fenómeno es el que ocasiona la cantidad de migrantes que huyen al norte en busca de una mejor calidad de vida, un mejor futuro, etc. ¿Cuál es la recomendación que ustedes, además que tienen 10 años estudiando la criminalidad en las distintas ciudades del mundo, cuál es esa recomendación que dan para que los países tomen conciencia, es una misión solamente de los gobiernos o también las comunidades, las sociedades tienen que asumir también alguna cuota de responsabilidad para ponerle un coto a la criminalidad? Bueno, primero es obligación de la autoridad y es aplicar la ley, abatir la impunidad, desarticular esas milicias privadas que hay en las pandillas o en los grupos criminales, poner orden en las prisiones. Es fundamentalmente de la autoridad que tiene que aplicar la ley, que tiene que hacer acciones preventivas, que tiene que imponerse metas, que tiene que ejecutar las órdenes de aprehensión, fundamentalmente. Ahora, en México ha habido una variación porque en México aumentó la violencia hasta el 2011 y a partir del 2011 tuvimos un declive. En 2012 tuvimos 12 ciudades dentro de este ranking. En 2000, hace 12 años, 2014, no, 2015 tuvimos 5 ciudades. Ahora volvemos a tener 12 ciudades dentro de este ranking. Entonces, ha aflojado la autoridad mexicana estas medidas y ha dejado que esos grupos criminales, se desalizan que los grupos criminales siguen operando como en robos con violencia y obviamente el trasiego de drogas. A la sociedad lo que le queda es, a través de las familias, de las universidades, de las iglesias, pues preparar a su comunidad, alertar a su comunidad respecto al daño que causa el consumo de las drogas, hablar de eso. Me parece que es muy importante hablar de la dignidad de la persona humana, imputir valores. Me parece que eso es lo que tiene que hacer la sociedad civil organizada. Lo que tiene que hacer la autoridad es aplicar la ley. José Antonio, brevemente, antes de despedir este contacto que ya se nos acabó el tiempo, ¿cuáles son esas cinco ciudades que están liderando el ranking hoy? Las cinco ciudades que están liderando el ranking son Los Cabos, con una tasa de 111.33 mil habitantes, Caracas, con una tasa de 111.19, Acapulco, México, 163 mil habitantes, Natal, Brasileña, con una tasa de 102.56, y Tijuana, Mexicana, con una tasa de 15.77 por cada 10 mil habitantes. Bueno, de estas cinco ciudades, tres son mexicanas, pero no solamente el reto es para México, sino también para la mayoría de los países de nuestra región, que necesitan ponerle freno a la impunidad, sin duda alguna, como lo dice usted, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Mexicano, para la Seguridad Pública y Justicia Penal, para frenar así la criminalidad. Ha sido un gusto conversar con usted este día. Bueno, conversábamos con José Antonio Ortega, presidente del Consejo Mexicano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, lamentablemente ya allí al final se nos interrumpió un poquito la comunicación, pero nos comentaba y conversábamos sobre el ranking de las ciudades más peligrosas del mundo, que no se encuentran en guerra. Este ranking está liderado por Los Cabos, así que Caracas, en tercer lugar está Acapulco y en quinto lugar se encuentra Tijuana. San Pedro Sula pasó del tercer lugar al puesto 26, Tegucigalpa al cuarto, puesto 35. Con esta información vamos a la pausa, en breve continuamos con más aquí en CD24.